Hola que tal, bienvenidos nuevamente a su canal Windoglass y espero que todos se les estén pasando en verdad super bien y ya saben, no salgan de casa, al menos que sea necesario por la situación que se está viendo hoy en día bien, pues voy a enseñarles un video en el cual puedan realizar para que puedan pegar su luna en un muro o espejo espesor 4 milímetros, con que lo pegamos con Fijacet 2, acuérdense también antes de pegar la luna o el espejo hay que limpiar el muro, que no tenga nada de polvo y la luna con una estopa hay que limpiarlo con alcohol isopropílico para que quede descontaminado, pues espero que les guste este video entonces que vamos a ver y ya saben, suscríbanse, compartan los videos y activen la campanita de notificaciones y ya saben, si les gusta, pulgar hacia arriba nos vemos en el siguiente video las líneas son verticales, más gruesas si quieren las líneas son verticales, más gruesas si quieren como por aquí lo que necesitan, y ya saben porque � Onuha lleva a nosotros un aperto pinchando, casi sin pipo oprimiento esto es como una vuestra No, no, no. Entonces, ya colocamos nuestra luna, la vamos a limpiar con el alcohol, para que lo descontaminemos. Ahí ya vemos que quedó la primera, y así nos queda. En total mide 5, 10, 5, 11, más o menos, entonces, es por eso que va a ir unido, va a llevar una unión al centro. Ok, bien, entonces, limpiamos bien nuestra luna. Ya que se limpió con el alcohol, así lo vamos colocando ahora lo que es el FIJACER 2. Acuérdense que son líneas verticales. Sí, ¿no? Sí, a donde vayas más se para, si tienes, échale, ahora sí que acabatelo ahí. Ya dijo el profe, acabatelo. Pues lo diga, mientras tenga más, es mucho mejor. Ahí lo pueden ver, más o menos la distancia que va llevando los cordones de, fíjase, 2. Y ahí quedó, y ahora lo vamos a, a ver si te entienden, ¿te alcanzas, no? Sí. Bajada ahí. Ok, vamos a colocarlo. Ok, ya hice la colocación de nuestras lunas 4 milímetros. Como es a hueso la unión, lo vamos a sellar con silicón transparente. Y pueden ver, ya nos estamos sellando con el silicón. De hecho, es silicón arquitectónico color negro. Y pueden ver como el, el fíjase 2 con el que se pegó la luna, se pegó rápido, si no se vienen las lunas. Entonces, ahorita ya nos va a estar rematando con el sello de abajo, para concluir la... ¡Vamos! 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 Pues ahí quedó, ya nos vamos a perfilar el canto donde termina lo que es de la luna. Con silicón transparente. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!